Amigos, estoy muy contenta de reencontrarme con todos ustedes para hablar de algo que definitivamente son buenas noticias. Y vamos a hablar de este segundo Congreso Internacional de Odontología, Innovación Tecnológica 2023. Le hemos estado compartiendo diferentes notas, qué es lo que se iba a tratar, pero ahora queremos conocer todo lo que se vivió dentro del Congreso. Quiero saludar al director de carrera de Odontología de Unifrance, La Paz, Mauricio Lavadens, que está con nosotros. ¿Cómo está, director? Qué gusto tenerlo. De verdad, un placer compartir con ustedes estos minutos. Hola, Priscila, muchas gracias. Bueno, comentaste que fue un rotundo éxito que tuvimos en el Congreso Internacional. Pasamos dos días llenos de mucho aprendizaje, viendo cómo se van implementando nuevas técnicas, nueva tecnología en el momento de la atención a los pacientes. Vimos cómo tenemos que tener la mente abierta y la predisposición de cambiar para mejorar nuestra atención. Y, bueno, pues, fue muy, muy productiva la participación de los cinco speakers internacionales y los tres nacionales que nos dieron la charla. Contamos con la participación de estudiantes y profesionales de diferentes ciudades. Están en la ciudad de Odilla, vinieron de Costa Bamba, de Santa Cruz, de Alto. Y, bueno, pues, fue una actividad muy, muy linda. Bueno, tengo entendido que participaron 250 odontólogos y futuros odontólogos también. Sí, sí, llegamos a cerrar inspecciones dos días antes de lo previsto. Contamos con 250 participantes, entre profesionales, estudiantes, y, bueno, la gente que está dedicada a hacer la parte de la odontología. Director, ¿cuáles son las innovaciones tecnológicas que se han presentado? ¿Qué es lo nuevo que se tiene para la odontología? Bueno, se han trabajado diferentes tratamientos. Se han visto en ortodoncia cómo se realiza el uso de la ortodoncia invisible, con los alineadores, la programación digital, cada uno de los pies presentarios con que van a trabajar. Hemos visto los adelantos tecnológicos en endodoncia, en el tratamiento de conductos. Ya utilizamos material rotatorio, material ultrasonido para realizar los trabajos, localizadores aplicables. Bueno, son algunos equipos que está utilizando desde hace bastante tiempo, pero se los está implementando de una manera más general últimamente. también la innovación en lo que es el tratamiento rotatorio en la odontopiriatría, haciendo que sea más práctico, más fácil, más corto el tratamiento y un poco más amigable al paciente, sino que los niños colaboren mejor y tengan una mejor respuesta al tratamiento. La planificación que es muy importante en lo que es el diagnóstico, el plan de tratamiento de los tratamientos, valga la redundancia de los odontológicos, utilizando algunos softwares de inteligencia artificial, que ya poco a poco lo estamos implementando en nuestra clínica, no solamente acá, sino a nivel nacional. Entonces, este es algo que nos ayuda a mejorar y a poder brindar mejor atención a los pacientes. Y lo bueno, director, entiendo que estos congresos no solo nos dejan aprendizaje, intercambios de experiencias, la charla de los invitados internacionales, sino que como universidad les ayuda también a plantear, a modificar pensums, ver que las nuevas tendencias son otras. Todo eso, ustedes siempre un pie adelante para mostrarlo y compartirlo con los estudiantes. Claro, es lo que buscamos, ¿no? Uno de los pilares de nuestra universidad es la innovación. Y nosotros estamos innovando en lo que es la educación. Ya hemos empezado con lo que es el modelo por competencias, ahora estamos con nuestras carreras transformadoras que están llevando la educación a otro nivel. Y nosotros estamos en ese camino, ¿no? Entonces, donde están siempre innovando y buscando crecer en lo que es la educación y hacer que sea más fácil para los estudiantes de este edificio. Bueno, definitivamente estas innovaciones, estas nuevas técnicas, todo lo que se está trayendo para que se pueda modernizar la atención es fantástico. Y lo que también es importante es resaltar la importancia de la salud bucal, algo que ha adquirido muchísima importancia en los últimos años. Hace, no sé, doctor, tal vez yo me equivoco, director, hace unos 30 años, no era lo mismo la odontología a lo que es ahora y la importancia que se le daba también. Sí, sí, ahora estamos viendo que la gente se preocupa un poco más por los bucales. Es importante porque somos uno de los países con más alto índice de calle, ¿no? Entonces, nosotros, el trabajo es de las universidades y de los odontólogos que está en los frutos, ¿no? Ya, desde que hay menos gente que acude a los consultorios por extracciones, prefieren siempre mantener sus piezas, tratar de curarlas, hacer tratamientos de conductos, tratamientos de suprastorativos que hacen que aumente la vida de los clientes. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Con los trabajos que realizamos en la universidad, la postura que tenemos con los diferentes colegios y la comunidad en general, educar a las personas, hacer que tengan conciencia de lo que es la educación oral, y tratar de eliminar de alguna forma o disminuir lo que es el índice de caries y enfermedades de odontología que se pueden presentar en la boca. Ahora, dentro de lo que es la odontología también hay especialidades, ¿no? Por ejemplo, hablamos de quienes manejan o son ortodoncistas, endodoncistas, son especialidades específicas. ¿Cómo funciona esto, por favor, para que la gente conozca también? Sí, son diferentes ramas de odontología que se dedican a trabajar un área de terminar. Por ejemplo, la odontología se dedica a lo que es la opusión, en otras palabras, la mordida, digamos, los dientes rectos, poner los rectos, la utilización de brackets o de semillas o plaquitas para que los pacientes puedan ajustarlos bien. La endodoncia se va a abocar a lo que es el tratamiento de conducta íntegramente, puede ser de dientes o de muelas, de dientes temporarias o permanentes. Tenemos la implantología que nos permite reponer las piezas perdidas realizando los implantes dentales. También tenemos periodontia que se dedica a las necesidades de las limpias, hacemos las limpiezas, la filaxia, cirugía bucal con las extracciones de piezas dentarias, las protecciones de piezas retenidas. También tenemos con las prótesis, ¿no? Prótesis fija y removible para reponer las piezas perdidas, ya sean coronas, fuentes o placas. Odontopediatría con los niños. Y tenemos, bueno, una variedad de especialidades, no solamente la odontología general en la que se trabaja, ¿no? Entonces nosotros buscamos un tratamiento integral, complementando cada una de las especialidades, ¿no? Por eso es que también se los forman a los chicos de una manera integral acá en la universidad. Eso es importante resaltar, que en la universidad tienen una formación integral, además que práctica, ¿no? Haciendo es la cosa, director. Claro que sí. Nosotros enseñamos a quien, el muchacho que ven aquí de la universidad, desde el primer semestre tiene contacto con los pacientes. Tenemos diferentes campañas y diferentes programas en los cuales los chicos desde el primer semestre ya estudian a la clínica, ya sea como asistentes, como, van a llenar los registros o alguna cosa, pues ellos ya empiezan a trabajar con los pacientes desde que empiezan la universidad. Entonces eso no es diferente a las dos universidades, porque ellos permiten realizar prácticas de acuerdo al nivel en el que se encuentran desde el primer semestre que ingresan a la universidad. Pero siempre con acompañamiento de los profesionales, los catedráticos y demás, ¿verdad? Claro que si no, contamos con un plantel de docentes especialistas, todos reconocidos en el medio de la ortografía, docentes con mucha trayectoria en los que es la enseñanza. Y, bueno, ellos hacen todo el control y monitoreo de los chicos, ¿no? De los estudiantes, así que el tratamiento es garantizado, el paciente se va contento y, bueno, pues, tratamos siempre de brindar lo mejor a nuestros pacientes, a nuestros estudiantes. Bueno, hemos hecho un repaso de lo que es la carrera de odontología, pero también las cosas positivas que han dejado este congreso, que seguramente no será el último. Así que felicidades, director, qué bueno que haya sido un congreso exitoso, que se haya conocido toda la innovación tecnológica que se va a implementar, que es parte de los estudios en la Unifrance también. Así que vamos a estar en contacto. Muchas gracias y lo despido con una sonrisa. Gracias, claro que sí. Estaremos en contacto. Los invitamos a que puedan pasar por nuestra universidad, aquí en La Landesa, en nuestra clínica odontológica. Y, bueno, pues, siempre para servirles en lo que ustedes requieren. Muchas gracias. Un abrazo. A tu parte. Chao, chao.